Gracias compadre por su respeto Malpú, La Zorra Porjalá podamos venir más veces seguida acá Gracias a la gente de Mente Adorcido, Solo Plane 98, Estanos ¡Estamos por Chile! ¡Estamos por Chile! F.E.S. ¡Revolution! ¡Disaster! ¡American Terrorist! ¡Faded girl of the Civil Capital! ¡Suscríbete al canal! ¡ тел ¡Cracias por Louise! ¡ければ a Tv. De La VPS! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!